Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver en esta vitrina? Ustedes van a poder apreciar pequeñas piezas de fallenza. Son pequeñitos, ustedes los van a ver, pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque son los nombres de varios faraones. Tenemos los nombres inscritos de Amenhotep III, que fue uno de los grandes faraones del Reino Nuevo, se le conoce como el Rey Sol. Tenemos, aunque ustedes no lo crean, el molde de un anillo de fallenza de Tutanjamón, el famoso rey niño, el faraón niño. Tenemos también cartuchos de Ramsés III, el último gran faraón del Reino Nuevo que, digamos, protegió a Egipto de la invasión de los pueblos, lo que se llaman los pueblos del mar. Y también tenemos dos cartuchos de Ramsés II. Ramsés el Grande, que bueno, es muy célebre, porque bueno, él también luchó contra los hititas, una batalla que se llamó la Batalla de Kadesh, en las márgenes del río Orontes. Y bueno, aquí tenemos parte de su nombre. Ramsés II construyó unos templos inmensos en Abusimbel y muchísimos templos alrededor de Egipto, pero pues aquí tenemos su nombre. Y la pieza más grande que ustedes pueden ver en la parte de atrás es un fragmento de un, parece que es de una capilla, que probablemente está en Luxor, que perteneció al faraón Zenosered III. Todos tienen en común lo que ya les mencioné que se llaman cartuchos, es decir, son unas figuras ovales donde se inscribía el nombre del faraón. Lo interesante es que estos nombres se le daban a los faraones una vez que subían al trono. Es decir, nosotros conocemos a los faraones por su nombre, digamos, de nacimiento. Ramsés, Ramsés hubo mucho Ramsés, no nada más uno, y Ramsés era más o menos un nombre común en el Antiguo Egipto. Zesostris, Zenosered, también era un nombre común. Amenhotep, también había muchas personas que se llamaban Amenhotep, pero solamente el faraón cuando subía al trono se le daban no un solo nombre, sino se le daban cinco nombres. Los faraones tenían cinco nombres que están cargados de simbolismo, cargados de significación religiosa y al mismo tiempo real. Lo que tenemos aquí nosotros es lo que en Egiptología conocemos como los perenómenes. Es decir, el perenómen es el nombre que antecede a el nombre de nacimiento y al mismo tiempo este también es el nombre de coronación. Es decir, cuando el faraón subía al trono se le daba este nombre. Cosa interesante porque todos los nombres hacen alusión a el dios Ra. En el caso del cartucho grande que está tallado en piedra caliza, este se lee Hefer Ha-Ra, que significa la manifestación del Ka de Ra. Es decir, la manifestación de la fuerza vital de Ra. ¡Wow! Pues es un nombre que realmente nos dice mucho del poder. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ramses II, estos cartuchitos que vemos aquí, está su nombre de coronación que es Usermat-Ra-Setepen-Ra, que significa poderosa es la justicia de Ra, el elegido de Ra. En este caso, por ejemplo, tenemos el de Tutanjamón, el famoso rey niño. En su nombre en realidad es Nef-Heferu-Ra, que significa la señorial manifestaciones de Ra. Entonces, vean un poco cómo es esta retórica. Es decir, siempre es Ra, o sea, el faraón es un aspecto del dios Sol, del dios Ra, y por lo tanto, el Ra es quien le da el poder, y por eso él puede gobernar todo Egipto. Una cosa muy interesante, que eso ya nos habla más en el sentido antropológico de estas obras, si se dan cuenta, al momento que yo pronuncio los nombres, lo estoy pronunciando lo más acercado que se podía al antiguo Egipto, pues volvemos con este mismo concepto. Estos faraones, en el más allá, escucharon esto que dije. Mencioné su nombre, y por lo tanto, en la concepción mágica egipcia, el faraón me escuchó, y el faraón se hace presente en este momento. Yo le podría pedir algo, le podría decir alguna cosa, y bueno, pues si doy las ofrendas, o lo hago de manera correcta, pues podría ayudarme desde el más allá. Los egipcios creían esto, por eso hay tantos jeroglíficos en todos lados. Estaban diseñados para ser leídos continuamente. No había sacerdotes especializados, que su trabajo era leer las inscripciones. Los jeroglíficos en Egipcio Antiguo, el nombre que ellos le daban a la escritura, se llamaba Medunecher, que significa las palabras divinas. Aquí en el Museo Nacional de las Culturas, pues imagínense, tenemos cartuchos, tenemos los nombres de uno de los faraones más célebres, esos los pequeños son del Reino Nuevo, y el que está en piedra es del Reino Medio. Entonces, este es del 2040 a.C., esos son del 1550 a.C. Entonces, imagínense, tenemos una obra de más de 4.000 años de antigüedad, la cual podemos leer y podemos conocer todos sus significados. Una vez que se acabe la contingencia sanitaria, pues recuerden, seguimos visitando aquí en el Museo de las Culturas del Mundo, para que puedan ustedes conocer más acerca de la gran diversidad de los pueblos del mundo. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!